El Hijo y el Espíritu Santo, dice la Palabra de Dios, traed todos los diezmos al alforí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré o vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobre abunde. Amén. Vamos ahora, Padre bendice cada vida. Amén y Amén. Ok, las dos llaves que abren a sobreabundancia. Yo quiero saber cuántos de ustedes tienen una llave allí, o tienen varias llaves. Voy a sacarla un tantito. Es importante, la llave de su casa, la llave del carro, cualquiera que sea. Algo importante, hermano, mire acá. ¿Qué le ven ustedes a las llaves? Tóquenle así, ¿qué le siente? De uno, aunque sea de uno de los lados. Unos... Unos... Unos dientecitos. ¿Verdad que sí? No se han dado cuenta que hay una llave que tiene los dientes más feos que nada. ¿Quién de ustedes me presta su llave para yo limarle el diente feo y ponérselo bonito? ¿Quién? ¿Quién es capaz de prestarle su llave para yo limarle uno de esos dientes y ponérselo bonito? ¿Por qué? No va a abrir, no va a ceder la cerradura. Precisamente porque está... ¿Usted no se da cuenta que algunos a veces dicen con el carro o con su casa? Ay Dios, esta cerradura tiene maña ya. Es el desgaste que tiene tanto la llave como los diendecitos que están dentro. Hay un desgaste. Entonces la cerradura no abre. Hermanos, para recibir bendición de Dios hay dos cosas que se deben manejar. En la Biblia, como es diezmo y ofrenda. Pero hay unos detalles que usted debe cumplir y es necesario cumplirlo para que usted mantenga la llave como Dios manda. Amén. Ok. ¿Qué va a pasar hermano? Esos dientecitos hay que mantenerlos. Yo quiero que usted esté muy atento. Si usted quiere escribir, escriba. Le di al hermano, le dejo la guía para que le saque copia. Usted le puede decir, pastor, yo necesito una copia del material de la guía y él se la va a ceder. Ustedes ya verán no sé cuánto, si paga la copia o se la van a donar. Lo importante es que usted tenga el material. Me gusta que tengan el material y usted pueda desarrollar lo que quiera. Amén. Ok. Vamos al diezmo y la ofrenda. Algunos piensan, ah, ya vienen a hablarme. Ya yo sé, el diezmo es el 10%, la ofrenda es lo que yo quiero y ya. Ok, está bien que lo sepa, pero vamos a ver algunos detalles que a veces no cumplimos, que es donde yo quiero detenerlo. Hay algunas cosas importantes, Malaquía nos dice claramente que probemos a Dios, pero lo vemos un poquito más allá. Diezmo. Según un diccionario, cualquiera que sea el diccionario, en cualquier diccionario usted va a encontrar, décima parte de una renta de una persona se dedica a usos sagrados, pagar los diezmos y ofrenda. Hay algo que yo quiero que entienda, es la décima parte de una renta, la décima parte de las ganancias de cualquier negocio, de cualquier trabajo, las ganancias. Décima parte, la Biblia dice que el diezmo es de Dios y yo debo pagarlo. ¿Me oye? Amén. Diga conmigo, pagar. Pagar. No, algunos dicen, yo doy los diezmos. Usted no da diezmo, porque el diezmo es de Dios, ¿o no? Amén. La Biblia dice que el diezmo es de Dios. Una de las maneras que Dios dejó, y es lo que vuelve loco a las demás religiones, es que Dios dejó establecido un sistema económico para que el culto continúe, para que la iglesia avance, y por eso no nos para nadie ni los detiene. A muchos los financia el gobierno, y el gobierno queda en crisis, y ellos entran en crisis. Pero como nosotros estamos financiados por el Señor, nadie nos detiene ni nos para. Y gente que le cree a Dios, va a haber bendición y prosperidad por todas partes. Amén. Yo quiero que usted esté bien parado y claro, que es pagar diezmo. Usted no da diezmo, lo paga. Amén. Las ofrendas, y las damos. Hay otro detalle importante, algunos objetivos quiero que desarrollemos. El número uno, conocer que cumplir fielmente con el pago de diezmo y ofrenda trae bendición a la persona. Mire, usted paga diezmo y ofrenda y vienen bendiciones sobre su vida, y más adelante lo vamos a ver. Conocer que hay que cumplir ciertos pasos para que la bendición sobreabunde. No debemos quedarnos paralizados, debemos cumplir algunos pasos importantes en el diezmar. Y saber diferenciar entre diezmo y ofrenda. A mí no me... yo le digo a los hermanos. Mire, hay gente que a veces dice, no, yo doy el diezmo y la ofrenda junto. Yo me pongo ahí, yo me pongo el dinero y no especifico nada, no digo nada. Dios sabe. Y como yo estoy con Dios, no importa que los hombres lo sepan. Hermano, yo le voy a decir una cosa. Cuando usted pide un almuerzo, y en el lugar que pide el almuerzo viene incluido sopa y seco, usted me dice, écheme eso junto. Es el mismo almuerzo. Pero cada cosa separada. ¿Verdad que sí? Ah, ok. ¿Cuánto le gustaría que le traigan todo eso junto en una sola cosa? Ah, le gustaría dar una ruga en la cara. Así ahora Dios cuando usted echa los diezmo a uno que lo aprenda y no especifica. ¿Sabe por qué? Yo le voy a decir, ojo, el diezmo es diezmo y Dios quiere que usted lo especifique. para mí hermanos, cuando una persona comienza con eso, yo creo que me perdono si alguno aquí lo hace, voy a hablar de lo de Abaguro parece que es que algunos o están dando los diezmos mochos o la ofrenda mocha algo está mal, porque no cuesta nada diferenciar diezmo y ofrenda, el 10% el diezmo y lo demás es ofrenda que usted va a dar, pero Dios quiere que usted lo especifique por eso dejó en la Biblia, diezmo y ofrenda, amén eso no es invento de nosotros ni es del pastor, así que hay que diferenciarlo la prosperidad viene de lo alto, cuando cumplimos con el diezmo y la ofrenda la miseria es el resultado a veces de no diezmar y de no ofrendar a veces el enemigo ataca muchas personas que no conocen a Cristo, se nos van a acercar a veces a la iglesia y nos van a decir pastor, yo quiero que me indique como debo hacer para pagar los diezmos porque quiero comenzar sabe que la iglesia pasó la primera vez que yo iba a dar el tema de diezmo y ofrenda porque usted sabe que es un tema delicado hay más de un predicador y más de un pastor no quiere, no se atreve a decir yo no quiero hablar tanto de diezmo y ofrenda porque mire, critican tanto a los pastores le hablan tanto que tal cosa pero una hermana me dijo pastor, vamos a invitar a un hermano que dé el tema de diezmo y ofrenda hermano, para que aquí nos ayude yo dije, aguantese yo lo estudié hermano, yo lo doy porque yo no voy a hablar otra cosa yo voy a hablar que es la palabra amén y si alguien es responsable de formar a la iglesia es el pastor así que yo voy a darlo ¿sabes? ese día cuando ya tenía el tema listo para predicar llegó un hombre dueño de hacienda y se sentó yo decía, Dios mío este hombre viene por primera vez y a lo mejor va a decir que ahora tanto que habla de plata fui ese día y ya está diciendo hablando de plata me fui a la parte de atrás a un salóncito y empiezo a hablar Señor, doy este tema hoy o lo dejo para la semana que viene miraba al hombre ¿no será que este hombre? y de repente va a decir ¿no sería que Dios nos mandó para que empiece a diezmo? no, que me escuche yo voy a hablar palabra, Biblia y si él vino a escuchar Biblia va a escuchar palabras hermano, empecé a darle cuando terminé me dijo pastor, ¿cómo tengo yo que hacer para empezar a diezmo? gloria a Dios que bendición Dios nos mandó para eso entonces no hay que tener miedo vamos a hablar la palabra y eso es Dios el que va a hacer el efecto ¿cuánto dicen amén? amén ahora, ¿de qué voy a diezmar? algunos se preguntan ¿de qué voy a diezmar? porque a muchos se hacen la pregunta pastor, yo tengo dos sueldos gano por esto y gano por aquello y yo doy de esto pero de esto no hermanos yo quiero explicarle hoy ¿de qué debe usted diezmar? la Biblia dice del fruto de los árboles el que trabaja en el campo Dios le dice Levíticos capítulo 27 versículo 30 y todas las décimas de la tierra así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová son en cosas consagradas Jehová el diezmo es consagrado a Dios las décimas partes oiga bien las décimas de la tierra cuando usted trabaja en el campo Dios dice debe darle el fruto del campo pero sigue hablando de todo el producto de tu mano aquí dice cuando Jacob habló en el capítulo 28 versículo 22 de Génesis dice y esta piedra que he puesto por señal o por título será casa de Dios y de todo lo que me dieres el diezmo es de apartar para ti algo que Dios dice es de todo diga conmigo de todo ahora voy a diezmar de todo de todas las ganancias que usted tiene aparte el diezmo de todas de cualquier parte donde venga pague los diezmos y Dios te va a bendecir ahora hay una parte ahora hay una parte que yo quiero que comprenda también de que voy a diezmar tenemos frases importantes que aparecen en la Biblia mire usted Jacob dijo estas palabras de todo diga conmigo de todo lo que me dieres Abraham le dio el diezmo a Melquisede de que de todo no de algunas cosas la Biblia dice Dios dice claramente trae todos los diezmos al alforí y acá dice llevados al sitio que Dios escogió es importante cuando los llevamos al sitio oiga bien entonces tomarás de las primicias de todos los frutos de la tierra que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da y la pondrás en un canastillo e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre si algo debe entender usted que este es el lugar que Dios escogió para cada uno de ustedes de repente hoy hay algunos visitantes que son miembros de otra iglesia preste bien atención a lo que voy a hablar hermano Dios nos llamó a nosotros en algún lugar en una iglesia y ese es el lugar donde usted y yo debemos pagar los diezmos es donde debemos llevar cumplir ¿sabe por qué? les voy a poner un ejemplo sencillo a ver cuantos han ido a comer en alguna oportunidad en algún restaurante y cuantos de ustedes comieron en un restaurante y dijeron no ese que está ahí tiene una cara muy fea voy a pagar en el otro cuantos comen en un restaurante y pagan en otro verdad que usted donde come paga así el dueño es de serio así está el mal sentado pero usted donde come paga usted está comiendo el pan espiritual en esta iglesia pague los diezmos en este lugar y Dios te va a bendecir mientras seas de esta iglesia págalos en este lugar donde los lleves a otro sitio ahora algunos son tentados a llevarse a otro lugar porque dicen mire es que yo llevo los diezmos y no sé qué hacen con ellos y yo quiero saber qué hacen con ellos otros dicen yo no llevo los diezmos en efectivo yo voy a comprar cosas que veo que hacen falta hace falta de repente un ventilador voy a llevar los diezmos en un ventilador Dios no lo llamó usted ni a mí a ministrar nuestros propios diezmos eso hay que llevarlos al sitio y Dios tiene alguien en el equipo que lo va a ministrar para eso están los levitas o está el ministerio usted los trae a la iglesia déjeme decirle después que usted coloque los diezmos aquí ya Dios te va a bendecir si al colocarlos aquí el pastor y el equipo que está con él los rompen los queman los botan le dan mal los desvíen o hacen de alguna manera un uso que no es el que deben hacerlo el pastor con el equipo le va a dar cuenta a Dios por la buena o mala administración de su finanza pero Dios te va a bendecir a ti porque fuiste fiel en traerlos no en administrarlos ese no es el orden de Dios es traerlos al sitio es importante mire usted de que voy a dar de lo mejor diga usted de lo mejor que pasa cuando Dios dice de lo mejor ahí está el texto Dios dice de lo mejor debe ser de lo mejor que debemos dar de todos vuestros dones ofreceréis ofrendas de todo lo mejor de ellos cuando vamos a ofrendar debe ser de lo mejor ahora porque de lo mejor Dios no le gustaba que le presentaran ofrendas con defecto que le presentaran ofrendas defectuosas enfermas no debe ser de lo mejor vamos en este tiempo quizás usted no tiene que traer frutos del campo porque está en la ciudad no tiene que traer quizás animales porque usted vive en la ciudad pero de lo que usted trae debe ser de lo mejor le voy a poner al ejemplo cuando usted a veces cobra verdad que a veces viene o agarra un dinero viene entre el dinero vienen billetes de 100 de 50 vienen billetes de 5 de 2 y cuando uno tiene ese montón de billetes así que parece que no tiene mucha plata pero es un montón un culto de cuáles billetes uno se quiere deshacer primero de los de 100 o de los de 2 de los de 2 y de los de 5 yo no quiero cargar sencillo los primeros pagos que hago lo hago con esos billetes porque para mí no son los mejores pero algunos los agarran como lo primero que voy a hacer es llevar los diezmos voy a tirar todos estos billetes si no es lo mejor para ti no le estás dando lo mejor a Dios trae los diezmos de lo mejor que tú tienes y que crees que es lo mejor y Dios te va a bendecir porque cuando los trae no se los estás trayendo al pastor ni al tesonero se los estás trayendo a Dios en este lugar que es el que te va a bendecir ahora debe ser de lo mejor no es un billete roto no es un billete malo no es esa cosa hágalo de lo mejor porque es a Dios amén sin defecto la Biblia dice sin defecto indefectiblemente diezmarás de todo el producto que rinda tu campo cada año sin defecto debes pagar el diezmo ¿cuánto dicen? aleluya ahora hay algo importante que quiero que entiendan el uso de los diezmos quiero hablar hermanos porque el pastor y el ministerio y los ministros comemos de allí le digo porque yo soy pastor y hay un gran problema que a veces anda en la calle y que la gente tiene miedo y por eso algunos creen y yo me atrevo a mencionar algunos testimonios y cosas de lo que hemos vivido ¿por qué el pastor? algunos no están de acuerdo el pastor no puede estar comiendo de allí algunos dicen yo no llevo los diezmos porque el pastor se los come o el pastor come come de allí no se los come todos déjenme decirles en una parte hay un equipo que es el que administra y llevan esas cosas y llevan todo eso allí en regla como es ¿cuántos dicen gloria a Dios? ahora pero mire usted el pastor ¿qué es un ministro? es un regalo de Dios para el pueblo cuando leemos la Biblia en el libro de Levítico mire lo que dice los levitas tomados del mismo pueblo número 18.6 dice porque es que yo he tomado a vuestros hermanos los levitas en ese tiempo la tribu de Levítico no había tomado la de Rubén la de Judá o cualquier otra pero tomó a los levitas de entre los hijos de Israel dados a vosotros diga conmigo dados a vosotros en don es un regalo de Jehová para que sirvan en el ministerio del tabernáculo este trabajo en el ministerio es para servir y Dios nos ha llamado quiero decirles que el hermano Altur es un regalo de Dios para esta iglesia el hermano Altur es un regalo de Dios para esta comunidad y si Dios lo escogió a él él no se puso el mismo él no lo hizo por su propia cuenta no tenemos culpa nosotros de que Dios nos haya llamado al ministerio y quizás que hay hombres y mujeres que Dios mañana los va a sacar y los va a llamar al ministerio los va a seleccionar y van a pasar por lo mismo ¿qué nos dicen? Aleluya ahora es que los pastores no comen es que los pastores no visten dice Aleluya es un regalo diga el pastor es un regalo de Dios ahora para que se usan los diezmos número 18 21 dice y aquí yo he dado a los hijos de 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 todos los diezmos en Israel por el edad por su ministerio por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo allí servimos trabajamos en el culto el ministro el ministro dará ofrenda vecida nosotros también diezmamos y también ofrendamos nosotros los pastores diezmamos al distrito y diezmamos a nuestra organización así que nosotros no únicamente hacemos allí y hay unas ofrendas más que tenemos que dar y nosotros debemos hacer ejemplo y por eso los pastores también pagamos diezmos y también damos ofrendas cuando dicen gloria a Dios así que no no es para ustedes nada más es para nosotros también es el pago por el ministerio y lo comeréis en cualquier lugar vosotros y vuestra familia pues es vuestra remuneración oiga bien remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo del testimonio la palabra remuneración según el diccionario significa pago de un trabajo o servicio en lo que nosotros hacemos como pastores un trabajo y se gloria a Dios miren hermanos ¿saben que es tremendo? a ver si yo vengo y estoy predicando aquí con una libertad bien buena gracias a la unción del Señor y los otros ustedes no me conocen y yo ven y predico cualquiera de los temas aquí y puede que esté repitiendo lo que otro hermano vino esta semana pero usted sabe lo que es estar montado 15, 20 años en una iglesia predicando hermanos si yo llego todos los domingos con el mismo mensaje la gente se va a la iglesia pero hasta cuando voy a estar comiendo lo mismo más de lo mismo y hay un mensaje que va a predicar el pastor tiene que ser un mensaje nuevo y quien dijo que eso no cuesta trabajo buscarlo a ver si usted está dormido y uno está ya estudiando la Biblia porque no haya que predicar a ver si usted está tranquilo y uno está desvelado y está trabajando porque eso es trabajo también ¿cuántos dicen? aleluya si uno se para aquí hermano y predica hay creyentes que dicen ay Dios pero parece que tienen un termómetro y miren la unción y dicen ay Dios pero el mensaje estuvo seco ¿qué quiere decir? el pastor como que no está hablando así que todo eso que usted no nos ve hacer en público tenemos que hacerlo allá afuera y déjeme decirle para acomodar un estudio a veces fácil en algunas ocasiones cuando llega la unción pero hay momentos que cuesta hacerlo hermano eso da trabajo como usted no tiene idea y hay gente que no entiende que el trabajo en el ministerio el pastorado es un trabajo yo fui en una oficina en un banco y cuando estaba en el banco que iba a abrir una cuenta me dice la secretaria su profesión pastor no, 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 no no me entendió me dice la su profesión pastor yo le digo yo soy pastor yo soy albañil yo trabajo construcción sé trabajar plomería electricidad carpintería todo eso lo aprendí gracias a Dios sé trabajar en el campo de la agricultura porque de allá en el campo nací pero yo no le quise decir yo me le dije que soy pastor porque es que tiene que quitarse la manía que no entienden que eso es un trabajo estoy el ministro así que el ministerio y el pastor entonces ella se ponía bueno que hacemos entonces cambio usted yo no cambio bueno hay que cambiar aquí entonces la oficina un oficio ok ya entonces ahí se impuso pastor de una iglesia ahora que quiero yo que entienda que el ministerio es un trabajo cuando dicen aleluya estamos en el ministerio y eso es importante hacer la función que Dios nos ha entregado y es un trabajo ahora bien hermanos ahorita tenemos retado un doctor allá en Dabajuro me perdonen aquí los médicos y los que voy a hablar no lo digo por usted yo lo voy a hablar por el de Dabajuro ok son ejemplos que hay que poner porque yo quiero que comparar una cosa con la otra para que usted entienda que somos los ministros en la iglesia hermanos aquí él dice yo no estoy de acuerdo que el pastor coma de allí porque es un desconsiderado porque come de los diezmos y de la gente pobre que lleva diezmos y del otro y aquello y allá lo tenemos retado supuestamente él dijo que si iba el día que yo iba a dar el tema porque yo le dije vamos a retar a esa gente que habla mal del pastor y que no esté de acuerdo con los diezmos hable dígale que venga el día que voy a dar el tema y los voy a explicar por la Biblia y si no que ellos me digan otra cosa pero voy a poner un ejemplo de unos años atrás que llevé un hijo mío al médico y cuando lo fui a chequear pagué 100 bolívares la consulta que ya usted sabe que eso está caminando ya ok duró como diez minutos viendo al hijo imagínese usted póngale que en quince minutos vea unos con otros en una hora ve cuatro por ocho treinta y dos miren dónde va poniéndolo a cien ajá y estamos hablando de un día y sabe que tenía en la puerta un escrito que hacían la amistad es una cosa y el trabajo es otra yo entendí tú eres mi amigo pero págame ajá entonces la Biblia dice que al enfermo lo debemos que ayudar ¿verdad que sí? pero entendemos que los médicos tienen un desgaste de trabajo de estudio más familia que tener pagan oficinas pagan alquiler pagan lo otro pagan lo aquello y lógico que eso es la remuneración por su trabajo y Dios los bendiga porque si ellos no estuvieran Dios amado ¿qué pasaría con nosotros? ¿a cuántos ellos le han salvado la vida de que otro se muera? ¿a cuántos han ayudado de que no viva atormentado por una enfermedad? gracias a ellos que estudiaron ¿cuántos dicen aleluya? pero démosle gracias a Dios por el pastor porque muchos de los que hoy están acá en la iglesia quizás si no hubiese sido por él si hubiesen ahorcado o quizás también hubiesen muerto por ahí en otra parte pero hoy están lavados con la sangre de Cristo gracias a aquellos hombres que sirven al ministerio y que dan la cara por ellos así que es un trabajo que tenemos por delante dice aleluya yo puedo decir que el dueño del restaurante los que venden comida son desconsiderados yo lo puedo decir también si ellos me dicen a mí que eres desconsiderado porque he comido allí y usted también es desconsiderado porque la Biblia dice que al que tiene hambre dale de comer no dice vende dale de comer ¿o no? ajá pero él tiene que vender no puede regalársela porque el que tiene hambre lógico usted cuando va a un restaurante va a comer porque tiene hambre yo no creo que usted ya no quiere más y que vaya al restaurante no, si usted tiene hambre va a comer entonces el que tiene hambre la Biblia dice dale al que está desnudo hay que ayudarlo hay que vestirlo la Biblia dice Jesús mismo habló y dijo estuve desnudo y no me cubriste entonces de la tienda también es desconsiderado no, lo que pasa es que a los demás lo miran como un trabajo pero el ministerio no lo miran como trabajo es tiempo de que la gente entienda que ser pastor es un trabajo de honra que yo no lo cambio por el cargo que sea porque es un privilegio ser ministro de Dios en esta tierra y que él nos haya escogido hay un amigo que fue a la iglesia de tanto, varios pero uno de ellos que fue a la iglesia escuchó el tema y nosotros estamos haciendo una casa que Dios nos ha dado y queremos hacerla buena y tenemos años dándola y estamos construyéndola para terminar pero allí estamos haciendo el local también y así que vamos trabajando y a medida que hemos estado y pasa uno de los amigos y le dice al otro ven y que no dan los 10 de todo lo que ha hecho el pastor el amigo que había escuchado el tema dijo te voy a preguntar algo tú has visto al pastor bebiendo no fumando tampoco mujeriando tampoco trabajando tiene que tener nosotros votamos la plata en vicios pero él no lo otro tú sabes que él trabaja en la comunidad y lo que hace es bien a los demás lo que hace es ayudar a los demás más bien yo le ha dado poquito debiera de darle más y al encontro y al comercio dijo eso sí es verdad ahora anda anda hablando bien también pero si se lo hubiese dicho a un evangélico tacaño ven los diezmo y dice yo tengo días sospechando porque el tacaño quiere justificar el no dar entonces dice como el pastor agarra de ahí yo no los doy para que se los agarre él pero déjame decirle el diablo le dice a la gente y los amigos te dicen no seas tonto no lleve los diezmos a la iglesia yo le dije a uno de ellos cuando me empezó a decir mira mi hermano mira amigo Dios me ofrece bendiciones me ofrece protegerme lo que yo tengo cuando yo pago los diezmos que me ofreces tú si me das más de lo que Dios me ofrece yo te hago caso a ti pero si no yo le sigo dando a Dios a quien le hace usted más caso a un incrédulo o a Dios a quien le cree usted la palabra de un incrédulo o al de Dios lo le creo a Dios voy a seguir yo viviendo la vida de él que se amargue él yo sigo cuando dicen aleluya ahora bien tenemos algo la Biblia dice nosotros en la iglesia usamos un porcentaje del diezmo de la entrada para ayudar viudas y huérfanos es bíblico hay viudas que cuando el esposo muere quedan hasta endeudadas y hay que ayudarles de alguna manera lo hacemos con un equipo de trabajo justamente debe ser justo hay viudas que quedaron súper cómodas económicamente hablando les quedó herencia quedó algo bien pero hay unas que no hay otras que están más mal entonces hay que tener cuidado y el ojo puesto en eso para eso hay un equipo de servidores no me pregunte porque hay un equipo que lo hace nosotros le entregamos eso y ellos se encargan de distribuirlo justamente y en algunos casos ayudan una vez se murió se mató un joven de allá cerca de la iglesia muy amigo y tenía tres niños pequeños y yo le dije a los hermanos déjenme lo que le va a dar la ofrenda a la viuda y yo voy y la visito y con eso le llevo la ofrenda cuando yo llego la viuda no estaba allí en el frente están los muchachos están los tres niños jugando y yo le pregunto a ellos ¿quién es el jefe de la casa aquí? el más grande dice él con el pequeñito yo meto la mano al bolsillo saco el sobre y se la pongo en la mano al pequeñito y sale corriendo a llevarse a la mamá cuando fui la segunda vez el mayor le empezaba yo soy el jefe yo soy el jefe para que le diera el sobre a él cosas que pasan pero ¿qué le digo? hay que ayudar y Dios nos bendice eso es bíblico ayudar es de Dios de esa parte podemos sacar para ayudarlas a ellas también ¿cuándo dicen gloria a Dios? recuerde que es a las viudas los viudos no aleluya a lo mejor va a llegar yo soy viudo usted no la Biblia no apoya que es los viudos es las viudos y dice para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieran ¿qué va a hacer Dios cuando esto se hace? Jehová va a bendecir la obra de tus manos amén y va a ser una bendición para ti para la iglesia no descuidar a Levita mira lo que dice la Biblia Deuteronomio 15 12-19 ten cuidado de no desamparar a Levita que hay en tus poblaciones sobre tus días sobre la tierra Deuteronomio dice 14-27 no desampararás a Levita que habitar en tus poblaciones porque no tiene parte ni la edad contigo es decir nos toca un trabajo hermano de dar el pan espiritual la comida la consejería de alguna u otra manera a todos mire yo a veces me pongo a analizar alguien me dijo allá en Dabajuro pastor yo siento usted con la calidad de consejero que es usted yo pusiera una oficina y usted se va a agarrar dinero como usted no tiene idea porque le digo algo allá en Dabajuro hasta ahora hemos tenido que atender a cuatro psicólogos ¿sabe por qué? porque el psicólogo sabe en alguna área secular pero hay un momento que se le tranca el serrucho porque es parte espiritual y nosotros ya tenemos vivencia y experiencia que ellos no la tienen en la palabra y tenemos al Espíritu Santo y a Dios y ellos a veces están aconsejando y ellos mismos no saben qué hacer con la carga que ellos mismos tienen hay presión en su vida y nosotros tenemos al Dios Todo Poderoso y gloria a Dios por los psicólogos que tienen a Cristo porque tienen la toda herramienta para aconsejar dice Aleluya es un trabajo pero trabajo a veces nos metemos unos problemones ¿qué tenemos nosotros que vengan eso? a veces me llega uno debo venir hermanos que viene un un pequeñito que asoma en esquinas y viene caminando rapidito y cuando al ratito y más atrás venía la esposa acelerada también y por último la suegra y yo digo listo está peleado eso no es para que vean así y ya cuando venía esa mujer bueno como está Dios le bendiga mire no le crees a esa mujer que viene vuelta el diablo detrás mí cuando ya venía la mujer no le crees tampoco oye pero mujer aguántense aquí vamos allá me senté con el hombre y la mujer esto es aquello lo otro aquello y vaya para allá y para acá después llamó la mujer mire que no le crees a la sola él es con esto lo que este hombre es este es aquello lo otro si usted hizo esto que no debiese no cuesta porque está no te hizo esto que es malo usted le toca hacer y cuando comience a aconsejar la mujer empieza a llorar que es tranquilo vaya vaya venía acá otra vez ah pero tú tú te lo dices que me estás eso pero tú hiciste es que yo que yo también es malo el hombre empieza a llorar venga acá se pidieron perdón se abrazaban y a la suegra le dije no se meten eso quédese tranquilo déjenos quietos ya están abrazados y ahora usted fúrica no 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 déjenos quietos que eso es lo que hay que hacer hay que ayudar son trabajos de nosotros los pastores se metieron en unos problemas que no tenemos ni parte ni suerte pero nos buscan digo cuando a veces están peleando por una herencia pastor venga a ser que hace aquí porque ellos saben que uno es equitativo que es justo y ellos quieren que uno es partidor así como se acercaron al señor dios mío nos meten en unos líos que Dios nos bendiga pero Dios nos da palabras y siempre nos da la gracia de algo nos da Dios para ministrar y calmar la gente amén y eso que no hacemos nada para algún el no cumplir y quiero decirle hermanos hay gente que que quizás toma situaciones y nos manda a nosotros hacer una vez yo tenía una camionetita del año 75 y me tocó salir a repartir unas cartas y cuando iba a ir le digo a un hermano que tenía un carro bueno le digo hermano usted está haciendo un trabajo que necesita más la camioneta que yo entonces usted me presta su carro yo reparto las cartas visito a los pastores me llevo las cartas y con eso usted usa la camioneta y te uso su carro está bien hermano llévese el carro llego a la bomba y cuando voy a colocar gasolina me paro en un andén y en el otro estaba un bendito que estudió conmigo un muchacho que estudiamos juntos y cuando me vio bajarme del carro en ese tiempo nomás que dijo anda bien la bomba y ahí mismo restaurante ahí alrededor pega un grito al bendito y dice y que no das el pastor ya anda en carro con aire acondicionado y yo voy a decirle como dice el hermano Botello me vine un candelazo y le respondí le dije yo te voy a decir quien es el vivo si soy yo tu pastor porque yo caso y lo hago gratis tu pastor el sacerdote cobra yo bautizo y bautizo gratis tu pastor cobra yo hago oraciones por los enfermos lo hago gratis y el cobra y te voy a decir porque cobra cuando llega el día de los muertos a él llegan 20 30 personas le pagan una misa cada uno y él las cobra todas y en la tarde hace una sola y los menciona toditos es como que yo agarre una parrilla y se la venda a 30 personas no tocan ni a pedacitos quien es el vivo yo o tu pastor se montó en el carro y arrancó porque todavía le faltaba más más nunca se metió conmigo vamos a tener que decirle la verdad quien sea cuanto dice gloria a Dios gloria a Dios y no tenemos miedo porque es la realidad así que si a él le llevaron 30 misas tenías que hacer 30 ¿cuántas hizo? ¿quién es el vivo? miren nosotros a veces vengan los enfermos por alco y y pasando a estos seis horas sana los enfermos y después empieza a venir uno por el otro pero ponía parte y otra oración y ponía parte y otro más el pastor cuando va saliendo vaya a la casa se pone bonito y estoy orando todavía como no están conformes y nosotros lo complacemos seguimos orando cuando dicen aleluya ¿cuántas horas nos metemos sentados aconsejando personas matrimonios que si fueran en otro lugar usted tendría que pagar y todo eso sale gratis gracias a la gracia que Dios nos dio amén y Dios nos ha ayudado y lo hacemos con ese trabajo con amor nos sentimos contentos de ser servidores de la gente el no cumplir los diezmos es importante el no cumplir hermano oiga bien pasan algunos detalles quien no cumple con el pagar de los diezmos ¿robará el hombre a Dios? pues vosotros me habéis robado y dijiste ¿en qué te hemos robado? en vuestros diezmos y ofretas y primicias dicen en algunas partes en algunas Biblias pero eso diezmos y ofrendas algo importante ¿qué me habéis robado? Dios dice no lo dice el pastor ni dice uno es Dios quien dice póngase usted en el espejo de la palabra cuando usted se pone en un espejo usted se ve si está bien peinado si no está si tiene alguna manchita en el cuerpo o acá si se la ve en el espejo le dice véase la palabra y que la palabra le diga si usted está robando si o no a Dios porque no es a nosotros a mí me llegan algunos hermanos allá y me dicen y siempre me pongo a analizar esto y es una cosa importante allá llegan empresarios que me dicen pastor necesitamos tres personas para trabajar necesitamos tres damas una lama dos caballeros necesitamos personas para trabajar ya los empresarios están empezando a pedirle al pastor recomiéndeme a alguien porque hay tanta cosa mala que hay en la calle que ya ellos confían en los evangélicos porque a veces para tenerlo en la caja o que el que no es evangélico le roba las cosas ya dice tengo más confianza en los evangélicos así que pastor recomiéndemelo así que yo entonces le digo véame hermanito hermano en la iglesia si usted no paga diezmo yo no lo recomiendo porque si usted roba a Dios ¿no va a robar el sombra que tiene? si usted roba a Dios que lo está viendo porque Dios te está viendo donde quiera que tú andas ¿o no? está dormido te está viendo estás en el baño Dios te está viendo estás escondido en un hueco ahí te ve Dios estás escondido que nadie más te vea pero Dios te vea donde está así que si te está robando los diezmos Dios te está viendo y si usted sabe que Dios te está viendo y le roba los diezmos cuando el empresario no te es capaz de llevarse otra cosa es que ya perdió el temor yo no recomiendo gente para trabajar así que Dios lo bendiga pero aquí es el plazo amén buen testimonio ¿cuánto dice gloria a Dios? a los fieles Dios va a bendecir y les voy a decir por qué no lo recomiendo más adelante cae en maldición una persona que no diema cae en maldición dice maldito soy con maldición porque vosotros la nación toda me habéis robado y ahí le dijeron que te hemos robado vuestros diezmos y ofrendas pero mire maldito soy con maldición no lo dice el pastor lo dice la Biblia si quiere abra su Biblia y ahí en esa parte hay algunos que dicen por ahí que se han levantado algunas teorías por ahí que a veces cuando uno le dice mire si no paga los diemos cae en maldición revoco esa palabra revoco la vuelvo a revocar mire la palabra que tú revocas no es más poderosa que la que Dios dejó escrita porque el poderoso aquí es Dios y el dijo el que no paga es maldito así dice la Biblia usted no puede revocar cuantas veces fuera si fuera dice el que no se arrepiente va al infierno yo revoco esa palabra y sigo pecando y revoco y voy para el cielo no estoy revocando pero con eso de revocar mire mi hermano usted va a quedar revolcado más bien allí en eso y no se va a salvar usted tiene que cumplir con Dios porque los principios están cuando dicen aleluya y la palabra que Dios escribió es mayor que la que cualquiera está revocando eso son teorías baratas que la gente está vendiendo y la gente las copia porque se me gusta más esta que la otra es mejor decir revoco que decir pago pero el que cree le cree a Dios amén lo otro lo que recibe no le rinde sembráis mucho pero recogéis poco coméis pero no saciáis bebé pero no quedáis satisfechos o vestís y no os calientáis y el que recibe el que trabaja a jornal recibe su salario en saco roto no le rinde para nada usted no ve que hay gente que gana dinero y dice Dios mío pero a mí no me alcanza y veo al vecino que lo que tiene es un salario mínimo y mantiene la familia andan bien vestidos comen bien y yo no puedo hacerlo ¿qué está pasando? déjeme decirle que debe ser que por su casa está pasando el devorador que más adelante lo vamos a aplicar no le rinde ojo ¿qué le está pasando? hay dos cosas que tiene que ponerle el ojo y es muy ofrenda o mala administración ojo con eso pierde las bendiciones quien no diezma y ni ofrenda pierde las bendiciones no es otra cosa promesa para los diezmadores el hacerlo te irá bien ¿cuántos quieren que les vaya bien siempre? ¿cuántos quieren que siempre les vaya bien? mire usted una cosa guarda y escucha todas las palabras que yo te mando para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre cuando hicieran lo bueno y los rectos en los ojos de Jehová tu Dios hermanos si usted es fiel hay promesas para usted y para sus hijos porque esta promesa está para los que pagan esta promesa está para los fieles que cumplen la palabra analice todo el pasaje en el terrenomio 28 para que vean que le viene hablando de esa parte cuando yo cumplo a Dios no es que yo le estoy comprando los milagros a Dios Dios para los fieles porque como Dios sabía que la gente por el dinero casi era fuerte dejó unas grandes promesas escritas y las van a disfrutar ¿quiénes? los otros nosotros tenemos los hijos y mucha gente me dice pastor escriba un manual como criar hijos pastor ¿qué usan ustedes para criar los hijos? lo mismo de cualquier otro la palabra hay unos principios y hay unas cosas de obediencia gracias al Dios todopoderoso no somos nosotros es Dios quien se encarga de nuestros hijos pero a mí me toca ser fiel para que Dios mire siempre cuando hiciera lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová Dios derrama bendiciones traernos diezmos a la alforía y alimento en mi casa y probarme ahora en esto dice Jehová de los ejércitos si no os abriré la ventana de los cielos y vaciaré o derramaré bendiciones hasta que sobrebunde hay algo hermano esto aquí Dios dice probarme es tan tremendo que usted no va a encontrar esta palabra así en cualquier parte ni en otra parte mire Dios dice en cuanto a la finanza probarme Dios dice ¿tú crees? ¿tú dudas? yo estoy dispuesto a que tú pruebes un mes o dos veces haz la prueba a ver si es verdad haz la prueba es un reto es un desafío cuando yo estaba muchacho en que yo en la escuela había algo yo uno usaba una cuestión que venía como con generaciones y cuando uno estaba en la escuela y veía un muchacho más pequeño que uno y con menos cuerpo y con menos posibilidades de que si nos agarrábamos a golpe yo le ganaba entonces yo le llegaba a un momento y decía ay me han dicho que tú te lo dices que eres gallito que te la pases por ahí el campeón si tú eres gallito tocame la barba no entonces el otro sabía que ya cuando le decía si me tocaba la barba yo le entraba puño le entraba a golpe y a veces me lo oía con los que se atrevían y arrancaban a correr lo mismo pasaba conmigo había uno más grandecito que yo y me lo hacía a mí yo tenía que darme quieto en una cadena ahora que le digo era un desafío tócame la barba a ver como te va tócame la barba a ver como te va aquí Dios no te dice tócame la barba Dios dice págame los dientes y las ofrendas a ver como te va a ver si no abro las ventanas de los cielos a ver si no abro los depósitos de arriba y envío bendición hasta que sobre el mundo Dios te está diciendo te está desafiando suelta la finanza suelta los dientes y las ofrendas para que veas probarme para que veas que no es mentira es cierto que yo te voy a bendecir a ver cuantos quieren más de lo que quieren cuantos creen que pueden estar mejor hermano créale a Dios esta palabra créale a Dios esta palabra de cuento en iglesia hay un muchacho borrachito yo lo llamo así yo a él se lo digo es que yo cuando predico digo de un borrachito y eres tú porque él se la pasa bebiendo el bendito no es evangélico va a la escuela comunica cuando voy a hablar de finanzas alguien le dice a la esposa ¿por qué no me dijiste que al pastor Pachán vino a hablar de finanzas? porque yo de tiempo en tiempo repito este tema en iglesia pasa a veces un año a veces cada dos años y él me dice pastor ¿y usted lo repite otra vez? sí el Señor le dijo a Moisés estas palabras se las repetirás a mi pueblo primero se las enseñará diga conmigo enseñarla y después dice esta palabra se la repetirá diga conmigo repetírsela en otra parte dice esta palabra se la recordará por si alguno se hizo el loco y se la vuelva a recordar así que se las voy recordando es palabra de Dios y es orden de Dios hay que repetirla hay que recordarla hay que volver se las a decir y él bueno vaya y sabe hermano trabajaba en una ferretería después se compró un cacharrito empezó a tachear en el pueblo de Abajuro después se compró un carro mejor lo puso trabajaba en la línea Coro Maracaibo lo puso en esa vía ya el transporte más largo pasó el tiempo se compró un segundo carro fue comprando cambiando carros mejores después yo me enteré que tenía cuatro carros trabajando en la línea él su carro particular ya tiene hasta una siena finca y el hombre está y otros compañeros que trabajan en la línea dicen cómo tú haces para prosperar porque hay algo que nosotros vemos tú te la pasas bebiendo y prosperando y dice estoy asociado con Dios y la gente le dice quién te va a creer tú un borracho que es asociado con Dios pero el problema no es que es borracho el problema está que Dios dice trae los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probarme ahora este borrachito entendió y creyó tiene fe en esta palabra y la cree y él paga diezmos y trae las ofrendas y los tesoros de Dios se abren para él y no es posible que un evangélico sea tacaño y no le crea a Dios esta palabra no le quiera creer a Dios que el que trae los diezmos y las ofrendas las bendiciones son abundantes sobre su vida un borrachito disfrutando de la bendición y un evangélico la está pasando mal ¿sabe por qué? porque no le ha creído a Dios abre las puertas de los cielos con esa llave no la dejes cortar sino que abunde y sobreabunde en tu casa y en tu familia amén dice amén amén dígale al que está al lado derecho esto está bueno está bueno Dios cuidará del devorador mira acá devorador ¿qué cree que usted que es esto? un demonio ¿verdad? ¿cuánto está de acuerdo conmigo? Dios reprenderá ¿a quién? al devorador hay un demonio que va a usar a quien sea pero que va a devorar ahora mire yo reprenderé dice reprenderé también por vosotros al devorador esta es la continuidad del texto anterior y cuando nosotros vemos y dice y no destruirá el fruto de la tierra no te destruirá no te tocará hay un demonio hermanos que yo digo que no sale con oración ni ayuno sale con plata y si no es así dígame lo contrario de este texto ahora no sale con el 5% ni con el 8% ni con el 9.5 por 9 el punto 5 no sale el 9.5 ni el 9.9 sale con el 10% porque cuando tú pagas el 10% Dios está comprometido con los bienes que pagan el 10% a cuidarle lo que tiene y nadie te lo va a tocar puede que pase como que el enemigo Dios le dé permiso que toque lo que tú tienes pero espera que lo que viene es mejor y Dios dijo quítale esto a esa vieja porque le voy a dar nueva así que espera más bendiciones porque Dios va a proteger lo que tú tienes dice aleluya ¿cómo? pagando el 10% dígale que está a su lado izquierdo te lo dije que estaba bueno ahora bien yo reprenderé por vosotros al devorador no tiene usted ni que reprenderlo usted no se da cuenta el caso de Job que cuando hubo la conversación cuando Satanás se presentó ante Dios le dijo Dios le dice ¿de dónde viene Satanás? de rodear la tierra y andar por ella no has considerado a mi siervo Job que no hay hombre como él recto y temeroso ese hombre pagaba 10 millones de todo recto y temeroso como él y Satanás le dice ay no lo tiene ¿quién no le viene? quítale lo que tiene quiere decir que Satanás tenía días dándole vuelta con ganas de quitarle lo que tenía y no había podido no tenía entrada porque Dios lo reprendió un momento no me toques lo de Job él dijo ok te doy permiso anda pero en un momento le esbarató todo lo que tenía pero cuando usted lee el final del capítulo el final del libro encuentra que Dios le dio al doble de lo que antes tenía ¿cuánto dicen? aleluya Dios le dijo ok Job y ahora ¿cómo te parece? viste que Job sigue siendo igualito que antes sigue siendo el mismo un hombre fiel y recto así que como le quitaste eso y él siguió siendo fiel le voy a dar al doble ahora ¿cómo te quedó? si antes tenía ahora va a tener más hermanos no sea tacaño no le quede nada en el corazón pague los diezmos que usted se va a encargar Dios yo no sé que va a pasar en tu negocio que a veces tienen algunas veces tienen allá como diciendo hermanos ¿cómo es posible que confíen más en un perro que en Dios? hermanos yo tengo un perro bien grande que se me cuida el negocio y nadie le dice pero por eso no pago diezmos que el perro se encarga y no pago diezmos ¿quién mejor? ¿el perro Dios? ¿cuál es mejor? ¿un perro grande o Dios? váguele a Dios que Dios va a detener a cualquiera que venga y le va a caer una temblaera o va a pasar algo y no va a poder atracar ni robar ni hacer nada manténgase en las manos de Dios hoy en día hermanos cuando la delincuencia crece y que hay inseguridad que a veces usted no tiene quien ir póngase fiel a Dios para que Dios te cuide donde quiera que vayas y andes y nada te podrá hacer daño ni te podrá tocar amén